¿Qué pasa con Chaliz? Sí, hombre, es un técnico que ha demostrado que al equipo lo ascendió y por otro lado ha luchado mucho. Yo creo que la afición lo quiere y yo lo único que quiero es que la afición esté contenta y que la continuidad del Chaliz siga. Pero bueno, pues si él cree que la directiva actual no es la conveniente, pues la última decisión está en él. ¿Su objetivo a corto plazo cuál sería? Bueno, pues a corto plazo lo primero es poner orden, cambiar muchas cosas. Ya hablaré de los cambios y de las reformas que pienso hacer en el Puebla para satisfacción de la afición tan buena que tenemos allá.